En marzo de 2018 presentamos esta historia aquí en Imagen Noticias, el sacerdote Carlos López, quien fue sentenciado a 63 años de prisión por pederastia. Informamos en esa ocasión que era la sentencia más alta hacia un sacerdote por este delito en nuestro país, aunque en su ficha de sentencia se estipulaba que el sacerdote pasaría solamente 40 años de prisión. Hoy, Ciro, supimos que el sacerdote Carlos López, de 76 años, murió esta mañana, murió. A causa de COVID-19, su abogado, Alan Juárez, contó a Imagen Noticias que el miércoles fue internado en la Torre Médica de Tepepan, presentaba ya dificultad para respirar, por lo que fue intubado. Personal de trabajo social del reclusorio sur fue quien confirmó el diagnóstico a los familiares. El sacerdote tenía antecedentes de diabetes. El abogado, Alan Juárez, dijo que el contagio se debió al mal control sanitario que existe en los reclusorios de México.